No me toques la polla ¡Sale! ¿Cómo me llamo? Yo me voy a saltar mi puta norma Que quiero terminar esto ¡Joder! Nadie ha visto nada Nadie ha visto nada No he visto algo, ¿eh? Que le rajo Nadie ha visto nada ¡Ay, qué mierda! ¡Ay! El viaje rápido Eso no cuenta en los primeros 50 usos Exactamente Eso el día de finalizar la serie Finalizar la serie no cuenta Además que viaje rápido Yo he venido a patas ¿No has visto que ha aparecido justamente Solo que se ha guiado el direito No se ha visto Es el problema Básicamente Y te preguntarás ¿Y cuándo vamos a hacer El DLC? ¡Shit! Cuando podamos ¡Tan de la noche ¡Tan de la noche! ¡Tan de la noche! ¡Clap! ¡Oh! ¡No! ¡No! A ver qué pasa Este será el año Estelian Será el famoso año En el que Conseguiremos Lo que necesitábamos Lo que queríamos Oye, por favor A ver, yo también lo quiero pensar, pero... Se habría quemado de no haber estado aquí Aquiles estará satisfecho Aquiles está muerto Perdón Perdón Te recuerdo que lo mataste tú Tiene la espada Y la espada en teoría La consigue en el... Cuando el padre ya está muerto Tengo todas las ofertas ¿Por qué es? ¿Por qué esta espada es la que consigues en... En el tesoro inca? Creo que es Está dentro de... De una tumba ¡Venga, que se puede! Vengo a por un paquete procedente de Francia A nombre de Lance O'Donnell Lo aceptó Y lo recogió su aprendiz Hace un par de días Un tal Patrick O'Hara Patrick O'Hara Es el antiguo aprendiz Del señor O'Donnell ¿Sabes por casualidad Dónde está? Claro Lleva unos días rondando Por los muelles No andará lejos Toma Toma estas páginas Y escóndelas No dejes que ese tipo Se haga con ellas No, el Patrick no El Patrick lo dejamos vivo Ese solamente lo robamos En su momento Oh, y de hecho Eh, ¿por qué está tardando en cargar? Vale Por él Por él Perro ¿Seguro? Perros ¿Seguro? No ladres Buen chico Avise Avise No O sí No lo sé Pero es que hay varias De estas Que se me han desbloqueado Ahora Ahí va ¿Ves? Easy peasy No pasa nada Es canon que resucite El viejo Seguramente Eso no, pero Según que fallos del ánimo Supuestamente sí que son canon Que es lo perfecto El perro Que guapo Que guapo es hoy Cala la puta Venga Que se termina Se estuvo hablando en su momento Se estuvo hablando en su momento Me acuerdo Sí Dije Si llegamos a una meta De no me acuerdo cuánto Se hace No se llegó Y no se hizo Más que nada Porque me tendría que organizar Que flipas Y Pereza La verdad América no necesita sus servicios Que vuelvan a Bretaña En un ataúd Muerte a los opresores Sí Sí Más que nada O sea, eso lo dijimos Cuando la época del hot tap Se... Se puso de moda Y entonces dije Si llegamos a tal Yo lo hago Yo también estoy Empezando a dudar Y me pone como nerviosito Como ¡Cale ya! ¡No! ¡Ya! Yo por ahora voy a hacer las principales Claro, claro Por eso, en plan Voy a terminar ya todas las principales Y si no da tiempo Alguna secundaria Pues digo Bueno, mira Se ha intentado, ¿sabes? Se supone... Bueno, eso es una misión principal Del epílogo Pero principal Claro Claro, las misiones Que estamos haciendo ahora Son principales Del epílogo Pero principales Se ve que no Se conoce que no lo hiciste, ¿no? Claro Porque tú hiciste Los créditos Y luego te fuiste ¿No? Yo por eso Siempre que hay créditos Me quedo hasta el final Hasta el juego Del juego Porque muchas veces Hay algo más Coño, te pongo un ejemplo Red de Redemption 1 Y Red de Redemption 2 En el 1 Cuando pasa lo que tiene que pasar La historia sigue Y en el 2 Cuando pasa lo que tiene que pasar La historia sigue Claro, tú dijiste Bueno, a ver La guerra ya ha terminado Con lo cual ya ¿Para qué? El epílogo El epílogo Claro Esto es el epílogo No me jodas Espérate ¿No has jugado el epílogo? ¿No has jugado el epílogo? Nada de spoilers Recuerda Sí Soy el El más rápido Si yo no lo estoy diciendo No lo digas tú Pero Claro Pero eso Eso ya es en el epílogo Es eso Claro Pero eso es el epílogo Pero porque Rockstar sabe hacer bien las cosas Y cuando Y cuando Es antes Del último capítulo Si tienes un problema delicado Del que ocuparte Jack Fredericks Es tu hombre Vale Cuando Termina el último capítulo Pues no te pone tal Pero si te da chances A que haya terminado Porque tienes Si te la juego en consola Tienes prácticamente Un minuto largo En el que no hay nada Y la gente Con un minuto largo De no haber nada La gente Quita el juego Muchas veces Ahora ya está la cosa Vengo en nombre Del doctor White Es hora de poner fin A la campaña En su contra ¿Quién vende Los periódicos Que lo difaman? No tienes que convencerme El doctor Lyle Me curó la pierna Como nueva Los distribuyo Un puñado De repartidores Dispersos Por todo Boston Doctor Muerte Noticias del Doctor Muerte Aceptaré eso Si me lo da Boston Country Journal El mejor diario Por un fenique Vale Muerte blanca En vez de sano Sales en una caja Gracias Aunque es menos De lo que gano ahora Ellos son felices Han oído su nombre Ahora lean la historia El médico Con un toque Siniestro No es mucho Pero muchas gracias ¿Qué? Pero si a ti Te acabo de pagar Si a ti Te acabo de pagar No es mucho Pero muchas gracias ¿Dónde está El que imprime Estos panfletos? Mire señor Un hombre me paga Por repartir estos papeles Así que mientras Siga cobrando Haré lo que